En el marco de la conmemoración de los 5 años de vida del Colegio Campos de Hielo de Coyhaique, el establecimiento organizó una actividad deportiva con participación de otros establecimientos educacionales de la ciudad que incluyó partidos amistosos de futsal, de damas y un cuadrangular de este deporte en categorías varones cuyos resultados fueron los siguientes. Primer lugar, Colegio Alianza Austral. Segundo lugar, Colegio Campos de Hielo A. Tercer lugar, Escuela Baquedano. Cuarto lugar, Colegio Campos de Hielo B. También se entregó un reconocimiento a la valla menos batida, correspondiendo al arquero del Colegio Alianza Austral, Nicolás Navarrete, y un estímulo al goleador del campeonato, que recayó en el jugador Erwin Escobar del Colegio Campos de Hielo. La verdad que estamos nosotros cumpliendo un aniversario más como Colegio Campos de Hielo y organizamos esta actividad invitando a otros colegios, Colegio Baquedano y también Alianza Austral. Tuvimos también algunos partidos amistosos de damas y varones. La idea es resaltar lo que es un sello de nuestro colegio, que es la actividad deportiva. Nosotros, como todos los colegios, tratamos de enseñar a los alumnos los contenidos que corresponden, pero además le ponemos el sello deportivo, que es algo que le gusta mucho a las niñas y a los niños, y además contribuye a su formación personal y social. El campeonato estuvo muy bonito, pero lo que más no me gustó es que hayamos perdido. Es que no sé, pero no sé qué nos pasa a todas nosotras, pero igual creo que somos buenas jugadoras. Estuvo muy bien, pero me dio pena que hubiéramos quedado en segundo lugar. El colegio Campos de Hielo fue creado el año 2010. Se encuentra ubicado en el sector alto de nuestra ciudad, específicamente en la población Santiago Veracartes. Y a sus aulas asisten alumnos de esta población y otras, como Glotario Bles, Cardenal Zamoré y Antonio Ronchi. ¡Gracias!